Comunidad DTS presenta tecnologías para submarinos Scorpene de la Armada de Chile. Desarrollo de tecnologías y sistemas DTS, una filial de la empresa nacional de aeronáutica ENAER, expuso en la quinta versión del Seminario de Submarinos Clase Scorpene, organizado por la Armada de Chile en conjunto con Naval Group, algunas de sus soluciones tecnológicas desarrolladas para este tipo de unidades. La Marina de Chile opera en la actualidad dos submarinos Clase Scorpene, el SS-22 General Carrera y el SS-23 General O'Higgins, construidos en la primera década del siglo XXI por el consorcio europeo DCN Bazan, hoy Naval Group y Navantia, respectivamente. De acuerdo a la compañía, el Departamento de Ventas de Defensa asistió a la presentación de DTS y expuso sobre los productos afines ya desarrollados y los futuros en los que se está invirtiendo para los submarinos de la Clase Scorpene de Chile. Algunas de las innovaciones involucran la renovación de las medidas de apoyo electrónico, variadores de frecuencia, convertidores estáticos, Integrated Platform Managed System, entre muchos otros. La instancia permitió posicionar a desarrollo de tecnologías y sistemas DTS como una empresa a la vanguardia en tecnología para submarinos en Chile y en el mundo, obteniendo una retroalimentación de las mejoras en los proyectos vigentes. Desarrollo de tecnologías y sistemas DTS fue creada en 1991 a partir de una joint venture entre ENAER y ELTA Systems en el marco de los proyectos de modernización de los aviones de combate Dassault Mirage Pantera Northrop Grumman F5 Tigre, así como la plataforma de alerta temprana Boeing EB707 Condor. Sus áreas de negocios son el desarrollo y la modernización de sistemas, guerra electrónica, mando y control, simulación y entrenamiento, sistemas electrónicos y control automático, calibraciones, soporte de sistemas, capacitaciones y equipos médicos, contando con una cartera de clientes compuesta por las principales empresas e instituciones privadas y fuerzas armadas de Chile y compañías latinoamericanas. DTS también es un centro de mantenimiento electrónico de equipos y sistemas con capacidad de aplicar reingeniería o rediseño para solucionar problemas de obsolescencia técnica y logística para instrumentos, equipos de comunicación y navegación, electricidad, radares, accesorios, guerra electrónica y control automático, entre muchas otras tecnologías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!